Tú sabes que yo también te quiero, mami. Esto es un atraco, coño, dame esto, o me exploto la cabeza aquí yo mismo. Atraccador, pero usted sí es bruto. Así no se hace un atraco. Para tú hacerme un atraco, tú me tienes que apuntar a mí con la pistola, ¿o tú crees que a mí me importa tu vida? Apúntame a mí. Así. Entonces ahora tú me dices, me das todo, te exploto la cabeza. Me das todo, te exploto la cabeza. Entonces yo asustado, te doy celular. Tú me dices, dame la cartera y la prenda también. Dame la cartera y la prenda también. Yo asustado, te doy esto. Y te doy la cartera. Y ahora tú me dices, si le dices algo de esto a alguien, te exploto la cabeza. Si le dices algo de esto a alguien, te exploto la cabeza. Sí, y ahora tú te vas. No me de la espalda, no me de la espalda. Así mismo tú te vas así, así, para atrás, para atrás, para atrás. Y sale corriendo. Gracias, varón. Ay. ¿Cómo será que atracadores tan brutos? Si yo no le digo, no me atraca él. Ay. 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 Espero que te haya gustado este video. Si es así, lo compartes, se lo envías a tus amigos, dale like, que se yo. Pero yo solo no puedo, te necesito, así que apóyame ahí, bro. De verdad que sí. Gracias. 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 Gracias.